En todo el país hay extrema pobreza y pobreza. Apenas en este momento estamos llegando al 20% de esa extrema pobreza. Pero yo creo que todos los gobiernos debemos de establecer las metas. Y las metas deben de ser lograr equidad e igualdad en nuestros pueblos. Y es lograr que todas estas comunidades tengan oportunidades. Yo estoy convencida que el pueblo hondureño tiene dignidad. Que no está esperando que les traigan dádivas porque lo que quieren son oportunidades. Porque lo que quieren son programas y proyectos que logren tener sostenibilidad para su vida y para sus familias. Y así se lo digo, yo no creo en que un gobierno venga y entregue una donación, una bolsa de comida y que después no se recuerde. Porque eso es pan para hoy y es hambre para mañana. Este programa de la red solidaria es un programa integral, es un programa diferente. Porque hoy están ustedes recibiendo un bono. Ese bono que ustedes están recibiendo es el inicio para la atención en esas programas, en esas aldeas. Nuestro gobierno, porque estamos aquí una gran parte de ellas. Nuestro gobierno va a llegar a esas 2007 comunidades en forma integral y coordinada.